En unos ocho días el gobierno anunciará la conformación de mesas de trabajo temáticas para ordenar un diálogo múltiple y participativo, para avanzar de manera ordenada y efectiva en la solución de los problemas en la zona sur. El ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, reafirmó el interés gubernamental de enfrentar la problemática social y económica en todos sus ámbitos. La actividad tuvo lugar en las instalaciones del Senecop en Palmar Sur. La dinámica del encuentro permitió la intervención tanto de los jerarcas institucionales como de más de 20 representantes de organizaciones y grupos, en un diálogo franco, dinámico y respetuoso que abarcó una variedad de temas. Dirigentes de diferentes organizaciones productivas y sociales, agricultores, palmeros, horeros, cooperativistas y personas de todos los cantones de la zona sur. De una manera pacífica, la mayoría de personas se ubicaron en la parte externa del edificio del Senecop para dar a conocer su apoyo o no a lo que indicaban los jerarcas. Sí, muy bueno, aparentemente, ¿verdad? Es bastante bien, porque aquí tenemos, digamos, una trayectoria de problemas que hay. El sistema del agricultor no los dejan trabajar, la agricultura. Llamamos a agricultor, digamos, la persona que sembramos el arroz al espeque. ¿Usted conoce su trabajo así? Hay un montón de problemas ahí, el desempleo, el primer punto, desempleo. Todos los jóvenes ahí están ahora se cruzados porque tienen que emigrar del lugar para poder adquirir un trabajo. Lo que les hemos pedido a ellos es que nos ayuden con una casita, con una vivienda, no sé, honrada, honesta, como nosotros la necesitamos. Siempre nos han estado dando más bien la espalda, nos quieren echar afuera de nuestra casa, ¿verdad, Maca? Y papeles para alojar las tierras en estos momentos. Nosotros estamos viendo a ver cómo nos dan una casa digna donde vivir. Nosotros no peleamos las tierras, lo que estamos peleando es que nos den una casa digna donde vivir. Porque nosotros venimos por las escrituras de la villa de Fronteriza, ¿sí? Y entonces venimos a apoyar y a ver si los apoyan también. De la villa de Fronteriza hablaron muy bonito de don Elgar porque es una necesidad que nosotros tenemos en el país. Se jodla que se concrete todo porque estamos sin arriendo y sin nada, no tenemos un apoyo de nada. También llegaron trabajadores afectados por el plaguicida Nemagón como consecuencia de su uso entre 1967 y 1979. Porque nosotros veníamos, era, bueno, nosotros fuimos ex trabajadores del Emagón. Y así que, bueno, no mandaron la lista y no aparecimos ahí, a eso veníamos. Eso era, nosotros venimos de todo lado, digamos, de Buenos Aires, Buenos Aires-Puntalena. Pero sí me gusta por otras cosas, digamos, lo que se ha concretado. Lo que estamos nosotros, conforme, es que dice que la agenda la votaron, no sé qué, no hubo agenda para el Emagón a ver qué se hablaba. Y nosotros necesitamos esa cuestión porque nosotros fuimos trabajadores de la bananera. Sí, me gusta mucho que eso de la frontera y de todo esto es muy bueno. Pero es malo nosotros porque ahí no tenemos. Casi no hay dónde vivir, hermano, esperando el Emagón a ver una platita para ver qué hacemos. Cabe indicar que esta actividad se llevó a cabo con orden y con todas las medidas de seguridad.